Música Muchas veces la sociedad minimiza las capacidades de las personas con habilidades especiales. Sin embargo hay movimientos globales como Best Buddies que ayudan a estas personas a desarrollar su liderazgo en diferentes ámbitos. Nuestra reportera Romina Salinas nos informa sobre la participación de Lucil en este programa. Hace cuatro años la ONG internacional Best Buddies llegó al Perú con el fin de promover la inclusión social de personas con habilidades especiales a través de vínculos y amistad con voluntarios universitarios. Al respecto conversamos con Janina Benítez, coordinadora general del capítulo Lucil y alumna de psicología de nuestra casa de estudios. Bueno, Best Buddies es una ONG a nivel internacional. Aquí está Best Buddies Perú desde el año 2010. Y bueno, el capítulo Lucil fue el primer capítulo, el capítulo pionero. En Best Buddies buscamos la inclusión social de los chicos con habilidades diferentes como síndrome de Down, autismo, que estos chicos puedan ser incluidos en la sociedad a través de una dinámica, de una amistad uno a uno, en el cual un buddy, que es un chico con habilidades diferentes y un voluntario, se vuelvan amigos para toda la vida. Capítulo Lucil cuenta actualmente con 20 alumnos participantes. Uno de ellos es Joseph Lloracio, alumno de la carrera de psicología y coordinador de voluntarios, quien nos contó su experiencia en el programa Best Buddies. Nosotros tenemos la visión de que nuestros voluntarios puedan tener sus buddies, desarrollar amistades uno a uno, incluirlos en la sociedad. Con este tema de amistad queremos romper las barreras que existen. ¿Por qué es importante que los alumnos participen en este programa? Nos hace mucho más humanos, nos hace elevamos muchos valores que tengamos, la honestidad, la solidaridad, la amistad, el compañerismo, el sentido de responsabilidad social, que es importante que todo, al menos estudiante universitario, lo tenga desde ya, para que más adelante, cuando ya estén colocados en una organización y en la sociedad laboral, pues puedan también generarlo y contagiarse a los demás. Entre las actividades programadas para este año, la UCIL participará en la caminata de la amistad de Best Buddies este domingo 27 de abril. Bueno, todos los años realizamos una caminata que se realiza en los 56 países donde se encuentra Best Buddies. Este año acá se va a realizar en el Pentagonito el domingo 27 de abril a las 9 de la mañana, así que todos están invitados. Invito a toda la comunidad universitaria de la Universidad San Ignacio de Loyola a formar parte de este programa, a continuar y ayudarnos a realizar la misión y visión que tenemos como programa acá en Best Buddies Perú. Best Buddies UCIL está a la espera de más jóvenes dispuestos a ser parte de este programa que apuesta por dar una mejor calidad de vida a los chicos con habilidades especiales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de esta experiencia? Con cámara de Hernán del Rosario, informó Romina Salinas para UCIL TV.